Bienvenidos al tutorial ¿Cómo conectar por HDMI mi Soundbar TS6110 a mi TCL Roku TV? Para comenzar, enciende tu televisor desde el control remoto o directamente desde la opción de encendido que se encuentra en la parte central de tu TCL Smart TV. Una vez encendido el televisor desde tu control remoto, selecciona la flecha hacia abajo hasta la opción de configuración. Usa las teclas de dirección de tu control remoto hasta llegar a la opción de sistema y después selecciona Control de otros dispositivos. Tu TCL Smart TV te mostrará la opción ARC HDMI 3, el cual deberás seleccionar. Ahora conecta un cable HDMI al puerto HDMI 3 de tu televisor y después a la salida de audio de tu Soundbar TS6110. Nota, te recomendamos un cable HDMI 2.0 para la mejor calidad de audio. Para finalizar, selecciona la opción HDMI ARC de tu Soundbar con el control remoto o de forma manual. El LED en color morado te indicará esta opción. ¡Listo! Ahora podrás disfrutar de la mejor experiencia de audio con tu Soundbar TS6110. Gracias por preferir TCL. Te esperamos en el siguiente tutorial. Hasta pronto.